No, 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 señores, yo ahorita en internet yo dije, yo tengo que hacer un video de esta vaina, señores, porque el mundo se está acabando, déjame grabar el micrófono, si, está grabando, esto es orgánico, este video, señores, para ustedes, miren esto, miren esto, señores, miren ese cover, señores, miren esa vaina, miren, con bolita para iPhone 12 Pro Max, señores, se quita, se pone normal, así, wow, un covercito, súper chulo, y tú explotas la bolita, tú te interesabas, señores, el cover de la vagancia, señores, Díganme ustedes, yo me enamoré de ese cover, miren, wow, wow, tú explote, 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 y cuando quieres, la va a tener que hacer así, y otra vez se pone, señores, que vagamundería el mundo, señores, y algunos 10 dólares, algunos 15 dólares, 20 dólares por ese covercito, señores, y yo hablando de disparate, porque yo me lo quiero comprar, señores, lo que pasa es que ustedes saben que es un poquito de bulto, díganmelo en los comentarios, dime corazón azul si te lo compraría, y pon corazón rojo si no te lo compraría, porque de verdad yo estoy loco por comprármelo, No te puse el link aquí abajo, porque en verdad, lo busqué por todo internet, y no apareció, pero si aparece, por favor, déjamelo en los comentarios, que cuando yo me compro, mi iPhone 12 Pro Max, ese va a ser mi cover, señores, porque, está cool, explotar, 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 explotar. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, señores, todo video corto así, si a ustedes les gustan, ustedes me dicen ahí, ustedes me pueden comentar si les gustaron, pero vamos a ver si lo hacemos más a menudo, hablen ahí en los comentarios, díganme que es lo que es, bye.